Lo que abrió esta mujer, los caminos que abrieron en el mundo, sus canciones, por ejemplo, cuando mataron Olas Palme, el primer ministro sueco, lo llevaban a enterrar a él y cantando en sueco la gente, gracias a la vida por habernos dado ese hombre realmente. Es una cosa muy emocionante la vida de Violeta Paz.